Se ha impuesto la Unión Deportiva Las Palmas que alcanza la sexta plaza el equipo de Pepe Mel que se ha llevado este triunfo en los últimos minutos. Fíjense en una de las perlas, se habla muchísimo de Pedri que ha conseguido marcar el minuto 83, tiene 16 años el futbolista que pertenece al FC Barcelona y que en el minuto 83 adelantaba al conjunto canario cerraría la victoria en el 93 el futbolista checo Tomás Pecart para darle este triunfo a la Unión Deportiva Las Palmas el equipo de Pepe Mel que con ese cabezazo se lleva la victoria de su visita al Anxo Carro y como decíamos ya es sexto en la clasificación. Vemos cómo está la tabla a falta de los seis partidos que se van a disputar mañana con el Cádiz líder y un partido menos con 22 puntos igual que el Almería que todavía tiene que jugar que tiene 17. El Zaragoza con dos partidos menos con 16 puntos, el Albacete que ya ha jugado tiene también 16, 15 para Sociedad Deportiva Huesca con uno menos y 15 también para Unión Deportiva Las Palmas al que ya le sumamos esta victoria de hoy. Vamos a la zona baja donde ahora mismo el Racing y el Málaga tienen 8 puntos y un partido menos ya con el partido jugado también tiene 8 el Mirandés, tienen que jugar mañana Deportivo y Real Oviedo. Esto es todo por hoy, mañana desde las 3 de la tarde aquí en la Casa del Fútbol para el resto de la jornada, de la octava jornada de la Liga Santander. Que descanséis, buenas noches.